porque se está cumpliendo, está a punto de cumplirse el primer año de la administración del presidente Gabriel Boric. Si ustedes quieren, no sé si ponerle notas, conceptos, y después entrar, o cómo lo definirían para entrar más en el detalle, ¿por qué Diego Chalper le da la calificación que usted le da a la administración Boric? A ver, partamos por los datos, Matías. Objetivamente, si uno mira los últimos gobiernos, este es el peor gobierno en evaluación ciudadana en su primer año. Es un hecho de la causa, o sea, termina con la peor evaluación a su primer año. Es un gobierno que... ¿Es un hecho o es una opinión? O sea, no, admira usted los estudios de opinión. Si usted compara los primeros años de los últimos gobiernos, objetivamente hablando... Ah, respecto del... Ya, de las encuestas de su... Claro, con el porcentaje actual es el que obtiene la peor evaluación. Luego es un gobierno que, en mi modo de opinión y a esta altura, debemos estar todos de acuerdo en un error político, hace propia una opción del plebiscito, al punto de que el presidente se transforma en una especie de jefe de campaña, y a pocos meses de iniciar su mandato, sufre una derrota totalmente estrepitosa de una envergadura que yo creo que todavía el gobierno no asimila del todo. Y yo además creo que es un gobierno que todavía sigue teniendo mala gestión. Yo creo que en materia de vacunación estamos en el peor momento desde el inicio de la pandemia. Lo dijo muy bien hace un par de días atrás la ex subsecretaria Daza. A mí me parece que no es menor que en materia educativa estemos trazados en las becas de alimentación. No se haya hecho a tiempo la licitación en materia de los computadores. O sea, van a haber muchos alumnos que no van a tener su computador por problemas de gestión. En materia de incendios, que efectivamente le permite un pequeño aumento al presidente, nosotros seguimos creyendo que llegaron tarde y no estuvieron a la altura de la gestión. Entonces, yo creo que es un gobierno con mala popularidad, con una derrota electoral estrepitosa, y además que todavía no alcanza un tono mínimo de gestión. El tema de la seguridad creo que ha mejorado mucho. Hay una disminución importante en la macrozona sur de los delitos, pero eso a raíz de que está instalado un estado de excepción constitucional. Me da la impresión de que también hay un aprendizaje de todos los actores políticos respecto de un mundo que no había estado anteriormente en política, que venimos de los movimientos sociales, el Frente Amplio, la Prodignidad, qué sé yo, para hacerse responsable de temas de Estado. Mira, durante la semana el ministro de Desarrollo de Susano usó una palabra, aprendizaje, que ahora Diego ha usado en reiteradas ocasiones. Es interesante la palabra aprendizaje. Yo a propósito de una pregunta que le hicieron, mire, yo respecto a la votación que tuve en materia previsional, y lo retiro, hemos tenido un aprendizaje. Entonces, es curioso el aprendizaje, porque mira, en materia de migración, el presidente de la República hizo un requerimiento al Tribunal Constitucional para impugnar un artículo, que lo que hacía era dar atribuciones para hacer expulsiones administrativas para la migración irregular. En la macro zona sur, en lo que respecta al Estado de Excepción, que la Paulina aquí lo celebra como un gran logro, el que se haya bajado la violencia, votaron sistemáticamente en contra del Estado de Excepción cuando eran oposición. Cuando llegan al gobierno, la ministra del Interior dice que ellos van a cambiar la estrategia de militarización en el Gualmapu. Y mira, hoy día tenemos un presidente que habla de que van a profundizar la presencia por la vía de poner militares en la frontera de la macro zona norte. Entonces, yo no lo llamaría aprendizaje, yo más bien lo llamaría con toda franqueza, cambio de rumbo, cambio de orientación. Mira, hoy día viene una entrevista de la presidenta del PP, que hasta donde entiendo sigue siendo parte del gobierno, y ella dice, los cimientos en los cuales construimos fracasaron, no resultaron. Entonces, cuando yo escucho a la ministra Vallejo decir que van a actualizar la promesa, porque esa es la palabra que ella empleó, yo le diría, no, no, ministra, dígalo una vez, vamos a cambiar la promesa. Nos dimos cuenta de que esto que defendíamos para cuando sacamos un 22% en primera vuelta, no da con el tono al país. Hay que cambiar la promesa. Y yo no sé si eso es un fracaso cultural, yo lo que sí tengo claro es que el programa de gobierno de apruebo de dignidad perdió en el plebiscito, y el gobierno, con un mínimo de realismo, tiene que cambiar la promesa.